Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Craft Ruth y hoy vengo a enseñaros el proyecto que tocaba para zonas craperas. Trata de hacer un art journal usando elementos variados como crayón, pinturas, distrés de crayón, gelatos, etc. Bueno, yo deciros que nunca había hecho un art journal. Estuve investigando un poquito y bueno, ahora veréis lo que he realizado. Creo que para ser el primero, pues la verdad no me quedó tan mal como yo me pensaba. Os enseñaré algunas de las cosas que tengo y algunas de las que he usado y otras no. Yo de crayón tenía el distrés pintas foto y luego el negro es de estos de estas ceras que sacó Tiger hace tiempo y luego como ceras acuarelables tengo estas de prima que a mí me encantan para hacer fondos para lo que sea. También usaré una hoja de canson de 200 gramos en tamaño A4 con la que voy a trabajar. Como no sabía si haría más art journal pues decidí hacerlo en hoja suelta y a una mala le pude hacer un par de agujeritos y ponerle unas anillas tipo archivador. Cojo la base esta marroncita de tin hall para hacer el trabajo ahí porque así no tengo que enguarrear la zona de trabajo. Luego se queda todo sucio. Entonces cojo unas ceras de estas de prima y yo lo que hago es hacer un fondo pues viendo poco a poco como me gusta voy poniendo marrones, un rojo así tipo óxido, un poco de amarillo, etcétera. Hasta que voy viendo que ese fondo es el que me gusta. También voy a usar este sello de prima que la verdad es que me encanta. Es bastante grande y lo que voy a hacer es estamparlo en otra cartulina y lo voy a colorear con las mismas ceras que os acabo de enseñar. Lo que os decía voy dando con las ceras cada vez con un color hasta que voy obteniendo el resultado que yo busco. Y luego con el dedo pues voy difuminando. Estas ceras se difuminan muy bien con los dedos. No necesitas toallitas ni ni darle una capa de gueso ni nada. Con el dedo se difumina súper bien. 2 3 4 4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y deciros que esta pasta es una pasada, se extiende súper bien y seca súper rápido, que es lo importante, que seque súper rápido y que cuando lo levantes no se queda así todo churreteado. Eso me da una rabia porque deja el trabajo un poquito como estropeado y esta pasta queda súper bien. Es de la marca Artist Decor y es una pasada y no es nada cara. Música Cojo en color negro porque así después para darles efecto dorado o color bronce y eso pues me gusta más en negra porque coge más el color. Música 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 Cuando ya tengo las piezas secas algunas las pinto de blanco pero después le voy poniendo un poquito de dorado y cobrizo metalizado y las voy poco a poco pintando. Música Música Bueno ya me veis que pongo un curro que te pongo y venga más pintura acordaros que es mi primera journal no estoy acostumbrada a hacer este tipo de cosas y bueno siempre dándole ahí una y otra capa porque quería buscar el típico. Típico color así óxido y creo que al final bueno pues creo que lo conseguí por lo menos a mí me gusta como ha quedado. Música 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 Música